En un día tan especial para nosotros, que cumplimos 82 años, o sea, cumple el centro, ¿verdad? Hay que acotar eso, ¿verdad, Alcer? Sí, valga la aclaración. Y es para nosotros un privilegio y una gran responsabilidad poder llevar adelante a la altura que lo han hecho nuestros predecesores, que han hecho muy buen trabajo, por eso hemos podido llegar a esta cantidad de años, siendo uno de los gremios más antiguos del Paraguay. Y eso se debió a que un grupo de varones dedicaron su tiempo, su talento, su esfuerzo, a poder desarrollar un sector de la sociedad civil abriendo un gremio como este. Y nuestro primer presidente fue Pérez Uribe. Y bueno, a partir de ahí, muchísimos hombres muy importantes de negocios han pasado por esta presidencia y así se pudieron llegar a esta cantidad de años trabajando con la formalización del comercio, la agilización del comercio y también en forma mancomunada con los gobiernos que fueron pasando en todos estos años. Eso es lo que tratamos de hacer en este tiempo también. Sin duda, la formación de un gremio y sobre todo de esa manera activa de trabajar logra resultados positivos para todo lo que es el sector. Sin embargo, siempre también decimos que hay desafíos todavía por delante. Hoy, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los importadores en nuestro país? Bueno, vi en este tiempo que soy presidente que había o hay muchísimos gremios que se fueron formando que también son importadores. Y a esa gente les invitamos y hemos firmado una alianza hace un mes más o menos. Y entonces estamos más cerca todos los del sector importador. Viste que hay una cámara de importadores de automóviles, cámaras de importadores de tal o cual producto así específico, además del centro de importadores. Entonces hemos firmado una alianza hace 30 días aproximadamente y vamos a trabajar con más fuerzas y vamos a poder tener también enterarnos de las dificultades que tiene cada sector específico para poder ayudar y gestionar ante el gobierno muchas cosas. Entre esas, nos tocó vivir un tiempo de mucha crisis, ¿verdad? Imagínate, tuvimos la pandemia, ahora creo que se está terminando de a poco. Fueron casi dos años, eso ataca totalmente el comercio, la importación. Después tuvimos la crisis del contrabando, récord también en toda nuestra historia. A pesar de que es un mal endémico del Paraguay, tuvimos la bajante del río Paraguay también una bajante histórica y el precio de los fletes que se fueron por las nubes. Entonces, todo esto, estamos lidiando con todas estas cosas. Lamentablemente, en nuestro país tenemos extremada informalidad, no solamente el contrabando. En general, hay mucha informalidad también en el empleo. El Banco Mundial nos dio un informe que el 70% de los empleos en Paraguay son informales. Y eso hace una competencia muy desleal a todo el sector formal que componen los miembros de este gremio. A pesar de todo, para no dejarte con esa sensación negativa, en el año 2021 estamos recuperando el crecimiento y creo que con todas estas dificultades se va a cerrar en positivo. Las importaciones ya están con un número interesante, superior a las del año pasado. Claro que comparamos contra un año muy malo que fue el 2020, pero aún así hay que destacar que hay importaciones que apenas llegan hoy día a Villeta, que es el puerto más profundo. Y con todo eso estamos cerrando un 2021 en positivo. Y todo eso nos va a dar alegría hoy en el momento de brindar. Así mismo. Que vamos a hacer un brindis dentro de unas horas. Muy bien, ahí es que yo quiero estar, el CEAR. Y te esperamos, nuestra invitada de honor, la gente de ADC. ¿Por qué no, verdad? Muchas felicidades, el CEAR, y también a todos tus colegas, porque, bueno, no es fácil el trabajo gremial, y sobre todo enfrentando estas situaciones complicadas. De todas maneras, gracias por tu tiempo. Esperamos poder más adelante seguir conversando de otros temas. Y ojalá también hablemos de buenas noticias, de justamente eso que decías, seguimos con números positivos a pesar de determinadas circunstancias.